¿Cuánto hace 5 años que juego? Este es el sexto torneo martes que gano, en 2 años y medio. Soy muy bueno en esto, quedate tranquilo, soy muy bueno en esto. Vamos a ponerle, soy muy bueno. No, juego poco al poker, ahora estoy jugando poco, antes estaba jugando un poquito más, pero nada más, hoy vine a jugar porque tenía ganas de venir a jugar y aparte ligue mucho, tuve muchas cartas, larga, son las 4 de la mañana y arrancamos a las 8, 8 horas de juego, larga. Pero bueno, productiva, por lo menos un título más. Manejable, cómoda, yo empecé con muchas fichas, empecé como chief leader y terminé igual. No, haces, haces en mano, haces, reyes y rey 8, el rey 8 que uno va jugado con damas y yo le pago con rey 8, y le meto el rey, baulín y lo dejo afuera. Nada, yo feliz, nada más, tranquilo, esto es para divertirse, no para volverse loco. A mí, a mí me lo dedico, a este se lo dedico, que me tiró las cartas de eso, me tiró 4 paredes de hacer, ahí.